Queridos amigos de Hazte Oír, quiero aprovechar el vídeo de hoy para, a tan solo dos días de la Nochebuena, desearos una feliz Navidad y un próspero año 2011. Este año ha sido un año duro, un año en el que se ha aprobado la ley AIDO, la nueva ley del aborto que se cobrará miles de vidas de inocentes y se ha anunciado una nueva norma que casi seguro quedará luz verde a ciertas prácticas eutanásicas. Pero también ha sido un año de lucha. Los españoles no hemos dejado de trabajar juntos por defender el derecho a vivir. Nos hemos vuelto a encontrar por las calles de España en la segunda marcha por la vida y en numerosísimas iniciativas en las que todos hemos trabajado codo con codo. Pero sobre todo ha sido un año de esperanza. Tenemos esperanza porque aunque ciertos sectores sigan empeñados en la cultura de la muerte ya somos muchos los que tenemos conciencia de que el progreso realmente supone ayudar al más débil. ¿Y quién más débil que un hijo en el seno de su madre esperando nacer o un enfermo o un anciano que nos piden su ayuda y su compañía para seguir viviendo? Así como María fue capaz de traer al mundo a su hijo en medio de tantas dificultades, con nuestra ayuda y nuestro empeño miles de mujeres podrán dar a luz a sus hijos aun a pesar de las circunstancias y aunque muchos se empeñen en evitarlo. Esa es y debe ser nuestra esperanza. En nombre de todo el equipo de Derecho a Vivir os deseo a todos una muy feliz Navidad y un año 2011 lleno de vida. ¡Gracias!